¿Qué hace o práctica? Escuchen. Puedo informarle que se trata de cerca de 300 ciudadanos de origen venezolano quienes se crean que las autoridades de migración en este puesto de control de Paso Canoas no les da el salvoconducto o el sello a sus pasaportes para ingresar nuevamente a Panamá. Ellos han solicitado a las autoridades de migración una explicación de esta medida que ellos califican de injusta y que está violando... ¿En serio quieren una explicación? Dios mío. Pero ahí les va. Cuando usted ingresa a Panamá, entra con una condición migratoria de turismo. No puede trabajar, no puede tener empresa y no puede tener propiedades porque usted es turista. Resulta entonces que se queda seis meses haciendo todo esto. Se va entonces a Costa Rica, sella, vuelve y entra como turista. Entonces cuando le preguntan ¿cuál es su hotel? ¿Cómo se ha estado manejando? No saben qué contestar. No pueden entrar porque usted engañó y mintió a las autoridades con un fin que no era el de turismo. Entonces un secreto a vos es que han estado haciendo durante mucho tiempo. La mayoría tiene hasta casas y negocio aquí, pero tiene condición de turista. ¡Qué locura! Y inmigración trabajando, ¡qué bien!